Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDía.net Presidente, todo proyecto de acuerdo que se presenta a esta corporación ya sea por iniciativa del Ejecutivo o por iniciativa popular o por iniciativa de alguno de los condenados, usted debe cumplir con dos requisitos que sea, tenga, cumple con el requisito de legalidad y el otro requisito de conveniencia con respecto al proyecto que nos atañe en este momento y que está en este segundo debate cumple con los requisitos de legalidad, se ha parado en la ley 1551 en concordancia con el artículo 3.3 de la Constitución Política que estaba fundamentado también en las autorizaciones que esa corporación puede otorgar al señor alcalde entre una de ellas estaba de enajenación y compraventa de bienes y muebles cosa que es lo que el Ejecutivo busca, este acuerdo principal será la cosa en lo que tiene que ver con el tema de conveniencia para la ciudad de Comunidad y ya luego ha detenido el señor ponente del proyecto el acuerdo 014 busca dar otra autorización al alcalde para que pueda comprar, adquirir, estropiar todos los asuntos que tienen que ver con quienes los bienes en ese sentido teniendo en cuenta de que ese proyecto de acuerdo está contemplado en el plan de desarrollo porque así lo dijo el señor ponente ya lo lo hice es uno de los proyectos estratégicos que presentó en el plan de desarrollo el señor alcalde proyecto de acuerdo 010 que fue aprobado por esta corporación y que obviamente tiene asignado sus recursos que está debidamente presupuestados porque son recursos propios para ejecutar esta obra mal ha dado nosotros cuando en una economía como se habla en la ciudad de Comunidad en crisis, en recesión y cuando el modelo económico habla de que cuando las economías entran en recesión hay que hacer la inversión pública para que la economía sea dinámica nosotros impedir que a través de una autorización no debemos que señor alcalde el cumplimiento a su plan de gobierno a su plan de desarrollo no pueda terminar una obra que fue iniciada desde la administración anterior que tiene que ver con el mejoramiento del entorno y con el fortalecimiento de un punto jurídico que es una de las bases con las que esta administración ha venido fortaleciendo la economía local buscando mecanismos a través del turismo para que la gente tenga empleo en la ciudad de Comunidad ¿cómo este consejo se puede oponer a un proyecto de estos que buscan primero sin avanzar la parte de la economía y sobre todo hacer inversión pública para que la economía sea más dinámica? Mala idea este consejo en la red de esa herramienta señor alcalde para que pueda continuar cumpliendo y ejecutando este plan de desarrollo entonces en esos dos aspectos aspectos quería llamar la atención el proyecto de acuerdo 014 cumple con el principio de legalidad es un proyecto que es viable es un proyecto que lo necesita la ciudad de Cúcuta para que la gente tenga la oportunidad de tener primero que todo así como existe el malecón en la ciudad de Cúcuta también haya un sitio donde los días festivos, los días domingos o entre semana porque la gente no puede ir a recrearse en el monumento Cristo Rey y más allá que esto sirva para que su entorno mejore pero más allá para que pueda haber inversión por parte de las personas que explotan lo que tiene que ver con el comercio se tiene que ver con la parte de artística la parte de cultura pero también la parte de restaurantes de sitios donde la gente puede ir a departir con la familia entonces considero presidente que es un proyecto bueno para la ciudad de Cúcuta y desde ya mucho mi voto positivo a partir de este momento llega toda la información veraz objetiva y documentada en Agenda al Día punto net denuncias, noticias, entrevistas temas de actualidad en Agenda al Día punto net